El organismo hondureño de normalización en el marco de lanzamiento de la certificación de nuevas medidas de seguridad para la fabricación de ecofogones presentó al público y socios estratégicos y al gobierno el método de requisitos que deben cumplir. Lo que queremos es decirle, bueno señores, ustedes al cumplir esta norma se van a asegurar que ese fogón, que esa estufa mejorada, cuando llegue donde el usuario final al usar un poco de leña pueda rendirle bastante, pueda darle el calor que necesite y pueda tener un ahorro sustancial y sea algo económico, deforestando poco los bosques y no contaminándose alrededor por el tema del monóxido. Lo que se busca con estas normas es contribuir al medio ambiente y por supuesto generar un beneficio para los usuarios, tomando en cuenta que Honduras es el tercer país que se suma a la aplicación de estas normativas. Correcto, no, tener una norma es para mí algo básico, es asegurar que lo que usted va a comprar o el producto que usted va a usar va a cumplir con normas mínimas de calidad, de duración, de diseño, de manera que va a ser más eficiente y va a tener una mejor duración, etc. Es que es lo que uno pide cuando compra un utensilio eléctrico, es que le dure y que haga las funciones por las cuales usted pagó, es básicamente lo mismo. Entonces asegurar calidad y a mí me alegra muchísimo en el caso de Honduras ser el tercer país que tiene un tipo de esta norma, en un país donde el consumo de leña es todavía muy alto, la leña es casi la mitad de la energía que consume Honduras es leña, es biomasa y a nivel doméstico es más del 80%, o sea que realmente tenemos una dependencia de la leña total. Al tener una norma estamos asegurando que la leña va a ser mejor usada y que las familias y los hogares van a ser más eficientes en el uso de la misma, lo cual reduce costos. Según las autoridades del Instituto de Ciencia y Tecnología, la certificación de estas normas ya está disponible en la web para que los interesados puedan acceder y fabricar ecofogones. Para Radio y Televisión Nacional de Honduras, Gina Isaguirre.